Hola a todos chicos, sean bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy estamos en un escondite de Among Us Con Rabito, Francisco y Rav Corolla Hola noches Ey, ey, no me pegues, no me pegues Que no soy el impostor Ey, pero, pero, que dice Rav, si tu estas de rojo, tu eres el impostor Unenlo a el, unenlo a el Pues bueno chicos, el día de hoy estamos en Among Us Estamos haciendo un escondite con los paritas, así que, guachos Ya saben como va esto, quien le va a dar al botón Mira, 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 mira De todas las lanas que le puedo tocar Amiga, Dios mío, que si soñen los pompones ¿Ves? Queda con tu color, papu Vale, 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 vale Cuenta, cuenta hasta diez, papu No seas tramposo, quieres el impostor, pero tienes que seguir las reglas Ahora sí, chicos, chicos, síganme, 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 síganme ¿Quién se esconde aquí? ¿Quién se esconde aquí? Yo me meto, yo me meto Ok, Rabito, tú sígueme, papu Te sigo, te sigo, panita Creo que tengo un buen escondite cerca de la sala de oxígeno Ok, no, 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 por enfermería Mira, panita, te voy a enseñar cómo funciona esta magia Espera, espera, que no encuentre el escondite ¡Oh, no! ¡Ponita, no funcionó! Bueno, metete, metete, metete Vale, ya estamos, panita ¡Me voy a buscar ya! Está todo bien, está todo bien No haga ruido, no haga ruido Esto era oxígeno, ¿no? Sí, es oxígeno, oxígeno, oxígeno ¿Qué? ¿Oxígeno? No, para nada Estamos en enfermería No, no, en reactor, en reactor Estamos en almacén, para nada A ver, a ver Es que no nos sabemos el mapa, somos nuevos jugando Bonita, quitamos la entrada, ahora cómo salimos sin que nos vean Se me hace que me engañaron, ¿eh? Yo creo que están en enfermería porque Alexi estaba mal del estómago ¡Exacto! Espera, bro, vamos a hacerse lo más fácil Rabito, alejate un poco ¡Me alejó mi destra! ¡Escuché! ¡Portificiales! ¡Ya sé dónde están! ¡No, no, no, panita! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tampoco te pases Vale Ahora, silencio, silencio, se quiere venir por acá ¡Rancor! ¡Rancor! Espera, me la juego, me la juego ¿Rancor? ¿Qué? No está, no está ¿Pero? ¿Pero te juro que el cuchillo? ¿Pero se fue de Lino? ¡Portificiales por aquí! ¿Qué? ¡No! ¡Rabito! ¡Te viste, papi! ¿Qué? ¿Qué? ¡Viene Rancor! ¡Carre por tu vida! ¡Espera, espera, espera! ¡Rabito! ¡No! ¡No! ¡Espera, espera! ¡Rancor! ¡Aquí, alense! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! Bonita, bonita, ¿sabes que tengo claustrofobia, no? Sí, pero eso no justifica que me toques las nachas ¡Papaya! Espera, ¿dónde está la sucia? Nos pasó, nos pasó, nos pasó ¡Rabito, cuidado, descuérdate! ¡Shiftea, shiftea, shiftea! ¡Shiftea, shiftea, shiftea! ¡Modo tieso, modo tieso! ¡Panita, no lo podemos hacer tan fácil! Lo más seguro que se vio para acá, para esta zona ¡Oh, puede ser, puede ser! ¿Qué haces, loco? Por el que le estoy dando pistas ¿Verdad? ¡No! ¡Pedado, pedado, pedado! ¡Corre! ¡Corre, no te descubrieran! ¡Nos te descubrieran! ¡Corre! ¡Qué, qué! ¡No, no! ¡Espera, pero se fue por enfermería! ¡Espera, se mete! ¡Y no solo está Francisco! ¡Te dejo con vida! Creo que está en reactor, creo que está en reactor Está en reactor, vayan a poder de parte ¡Porque no me van a encontrar! ¡Corre, corre! ¡No me atraparan, sucia! ¡Qué pedo! Vale, 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 vale Ahora no me van a encontrar en este escondite ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Corre, corre, corre! ¡A ver, ver, Robito, rítico! ¡Tú, chistás, Francisco! ¿Qué está, qué está, te lo dije? ¡Corre, corre, Wachu! ¡Modo cohete! ¡Modo cohete, modo cohete! ¡Mamita, panita, corre a cámara! ¡Corre a cámara! ¡No! Se tronaron a Francisco, gente ¡Los estamos en circulación! Vale, ahora, ¿dónde está la leche? A ver, les voy a una pista Ni siquiera yo vi a dónde se fue el perro Una pequeña pista ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Panita! ¡Les puedo decir dónde está otro inocente! ¿Quién falta? ¡Nadie más falta! ¡Falta huelito, loco, panita! ¡No! ¡No! ¡Nos alimentamos de carne inocente! ¡Eh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! 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 ¡Guachos! ¡Rama ahora ha ganado el anterior! ¡Oye, quítate ya el chaleco que no te queda! ¡Ya no eres más impostor! ¡Oye, te gustó si eres impostor a la astucia! ¡Hueles! ¡Hueles a impostor! ¿Qué? ¡Hueles a impostor! ¡No! ¡Huelo a perro mojado! ¡No! ¡Es que no! ¡No me bañé! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡El huele a desodorante Axel! ¡¿Qué? ¡No! ¡Huelo! 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 ¡Otra vez! ¡El pistón está maldito! ¡El pistón está maldito! ¡Dos veces seguidas! ¡Qué pedo! Ok, ok. Ahora me toca ser impostor a mí. Y como yo no sé contar a más de 10, tienen hasta 9. ¡Corre, corre, corre! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡No me sigas, rata! ¡No me sigas! ¡Listos o no! ¡Se que no conté hasta 10, pero... ¿Ok? ¡Corre, corre, corre! ¡Listos o no! ¡Allá voy! ¡Y no sé por qué me intuye que vi a alguien por aquí! ¡No! ¡No le dices a nadie! ¡Es que pegarme, tonto! ¡Me va a comprar! ¿Qué tal? ¡Shh! ¡Agarruido! ¡Buenos días, rabito! ¡Ey! ¡Se fue la sucia! ¡Ven por acá! ¡Ven por acá! ¡Ven por acá! ¡Ven por acá! ¡Discadina! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡Rabito! ¡Rabito! ¡Dónde te fuiste! ¡Dónde te fuiste! ¡Dónde te fuiste! ¡Dame pistas, guacho! ¡No seas así! ¡Estoy en un lugar muy cómodo, la verdad! ¡Estoy relajado! ¡No vale dar pistas! ¿Cómo que no? ¡Vale! ¡Un lugar cómodo! ¡Relajado! ¡No vale dar pistas! ¡Estamos en la parte izquierda! ¡Rabito! ¡Ya es hora de despertar! ¡Ya es hora de despertar! ¡Salte sucia! ¡Muere! ¡Muere! ¡Toma! Y ahora a buscar a los tontos que estaban con los fuegos artificiales Los escucho como por reactor, ¿no? ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Panitas! ¡Tal vez estén en las alcantarillas! ¿Hola? ¡Oh! ¡No! 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 ¡Me cargué a uno! ¿Y a dónde se fue el otro? ¿Dónde está Francisco? ¡No! ¡Francisco! ¡Me traicionaste! ¡Rabito! ¿Perdiste a Fran? ¡Sí! ¡Lo perdí! ¡No lo vi! ¡Corre! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ve por él! ¡Ve por él! ¡Corre! ¡No te paras sucia! ¡No! 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 ¡No te paras sucia! ¡No te paras sucia! ¡Me traicionaste! ¡Me rompiste el corazón! ¡Mira que iba a acionarlo! ¡Te ha roto el Ramcisco! ¡Sobre viviré! ¡Sobre viviré! ¡Ja ja ja! ¡Ya acabado! ¡Ya te voy a ser con mi papá! ¡Ja ja ja! ¡No! ¡Muerto! 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 ¡Ganamos! 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 ¡El Team Impostor! ¡Oh ja ja! ¡Guachos! ¡Nunca pensé decir esto! ¡Pero soy el mejor impostor de esta nave! ¡Es una sucia! ¡Eso es lo que eres! ¿Eso es impostor? ¡Dale este! ¡Ahora yo le voy a dar el botón! ¡Impostor! ¡Impostor otaku para ti! ¡Ahora! ¿Le vas a dar tú? ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Lo voy a dar! ¡Lo voy a dar! ¡Dale! 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 ¡Eso quiere decir que ahora le toca a Francisco! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Dale! ¡Dame algo bueno! ¡Oye! ¡Mira el lado bueno! ¡Oye! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Mira el lado bueno! ¡Al menos no toco la roja de primero! ¡Exacto! ¡Mira! ¡Al menos! ¡Esa es mi satisfacción! ¿No? ¡Pues a mí! ¡Váyanse unos matos! ¡Uy! ¡Son los del diablo! ¡Es verdad! ¡Eres diablo! ¡Te voy a meter! ¡Cuando te agarre el loco! ¡Tremendo demonio! ¡Corran! ¡Es diablo! ¡Te voy a meter! ¡Chabuco! ¡Chabuco! ¡Espera! Voy a hacer lo mismo que Rabito antes ¡Eh! ¡Francisco! ¡No puedes ver! ¿Ok? No estoy viendo No estoy viendo Ni con F5 Te lo prometo ¡No puede ver! ¡No puede ver! ¡Métete! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Corto! 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 ¿Abajo de dónde? ¡No, panita! Siempre arriba Siempre arriba ¿Abajo de dónde? A ver Hay pocos lugares Donde hay Abajo ¿Vas echando un vistazo? ¿Vas echando un vistazo? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Aquí no hay abajo Así que por acá Vamos a ver Si hay abajo Por acá ¡Eh! ¡Esoció! ¡Te vi! ¡Lo viste! ¡Y eso! ¡Y Rabito! ¡No! ¡Corre! ¡Eso perro! ¡Eso perro! ¡Ah! ¡Eso perro! ¡Pilló a Rabito! Pensé que no sabía Vista a nosotros ¡No escapas! ¡No escapas! Pero ahora me asomo yo Ahora me asomo yo ¿Hola? ¡Y se mete a enfermería! ¡Ram! Algo que te quería contar Mira Tomé esto del impostor Y ahora puedo saber ¿Dónde está? Mira Está Está encima de nosotros Cuidado 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 ¿Dónde está la sustancia? ¿Como que encima? ¿Dijeron encima de nosotros? ¡Uy! ¡No! 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 ¡Ven aquí! ¡No! 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 ¡Corre! ¡No! ¡Ven aquí! ¿Dónde está la sustancia? ¡Ven aquí! ¡Pero qué haces tú? ¡No! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Cuidado! ¡Adiós, Alexi! ¡Mata el perro! ¡No! ¡Panita! ¡Ram! ¿Y a dónde fue el otro? ¡Te estoy viendo las patas! ¿Qué? ¿Nos está viendo las patas? ¿Está acosado? Aquí le vi las patas, yo quiero patas Yo no tengo la información Estoy en restaurante Oh, oh, oh Ya sé cómo, ya sé cómo Comprobar dónde está el sucio perro Ajá, sí, claro ¿Quieres ver? Es una técnica invalible, mira, mira A ver, lo último que se le vio fue por aquí ¡No! ¿Tiene la pregunta dónde está? Sí, yo sé dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, Ram, tú no sabes nada ¿Eh? Espera, la experiencia se quita cuando la pongo ahí ¡No, panita! Eso está mal, eso está mal Hagámosle el delicioso ya que está ahí ¡No, no, no! ¡Espera! 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 ¡Ayuda! ¡Fel, fel! ¡No! ¡Solo queremos ser amigos! ¡No! Los amigos son amigos porque hoy... ¡Para siempre, para siempre! ¡Para la hueá! ¡Son unas sucias! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh no! Y bueno chicos, espero que os haya encantado el video del día de hoy Si es así, no olviden dejar su like Los canales de todos mis compañeros están abajo en la descripción Y hasta la próxima ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.